¿Cómo están familia? Miren yo estoy aquí ahorita ustedes que estoy a, quiero preparar este pollo, le quiero poner ahorita limón, pero antes de eso lo voy a lavar ahorita. Entonces miren ya la ve, ya la ve aquí mi pollo, ahí lo tengo listo, ahorita le voy a poner unos limones, fíjense que hasta se me están arruinando los limones, miren pues. Y entonces pues ahorita los voy a aprovechar lo que se pueda, que ahí tengo de los otros limones, miren yo ya compré de estos limones, de estos verdes, miren me gustan mucho, pero como aquí tengo estos ustedes pues este ocupo pues como decimos acabarlos. Entonces como les digo, a mi se me arruinan ustedes la, miren ya no sirven, miren hay que tirarlo porque les digo, tener mucho allí pues a mi se me arruinan en la verdad, se me arruinan y. Y bueno, así es que le voy a tener que poner de este, de estos que tengo ahorita aquí, le voy a tener que poner, fíjense que ahora amaneció bastante así soñadito, bastante bonito, está así como haciendo un poquito de viento, el clima está bastante, como les diría, agradable, pero si hay sol, fíjense, hay bastante sol y los perritos allá atrás andan ahorita, fíjense, allá están. Vieran que como anoche ustedes, últimamente por estos rumbos, se está escuchando un montón de ruidos de la gente, yo creo que la gente no duerme, yo no sé qué está pasando, pero fíjense de que la perrita, la Ibi, se pone a ladre y ladre y ladre, fíjense, entonces, pues, como no quiero que esté en esa situación, ladrando, haciendo el gran ruido, yo los, los entre, pero el problema de ellos, que, ellos pues tienen su casa allá atrás, con sus cobijitas y todo, y la situación es, y cuando los he metido aquí adentro, ustedes, no duermen aquí adentro, no quieren, no, no pegan, no se duermen, no les da sueño, pues, no les da sueño, fíjense, y ahí pasan con, nomás, agachaditos, ahí, ahí como que queriendo, tal vez, dormir, pero fíjense que no se duermen, y de eso, pues, yo para evitar, como les digo, que hicieran más ruido, pues, yo los metí, y, pues, nomás yo di una vuelta aquí, que, que, pues, si me descuide, como decirlo, así me descuide de ellos, de que anduvieran aquí a la casa, en esas horas de la noche, miren, ahí está, ya mi pollito, lo voy a, ahorita lo voy a, a mezclar aquí más, entonces, miren, ya dejé aquí mi pollito, ya le puse, son pedacitos de piezas de pollo, miren, le puse, lo lavé bien, y lo, le puse aquí lo que es, eh, tres limones, para que el mal olor del pollo se vaya un poco, entonces, yo lo dejo aquí por lo menos unas dos horas, que esté ahí, y luego, como hoy no voy a cocinar ustedes, o de repente, tal vez me haga algo, ¿verdad?, pero, a esto, así lo voy a dejar, lo que es el pollo, allí reposando, para, tal vez, más tarde, o posiblemente mañana lo haga, entonces, miren, allá andan los tremendos jugando, miren, pues, jugando, así les gusta a ellos, están esperando que yo me vaya para atrás, miren, pues, ahí me escuchan ellos, están esperando que yo vaya para atrás, allá estar con ellos, a ellos les gusta eso, así es que, les digo, anoche no han dormido estos pobrecitos por esa situación, entonces, fíjense de que, como les dije, yo me descuide un poquito en la noche, y los tremendos, ahí andaban, corre, corre, aquí adentro de mi casa, entonces, me tocó, me tocó, que ellos se pusieron, me tocó lavar estos cojines, otra vez, porque los niños perritos, se pusieron a jugar con ellos, y miren, como me lo hicieron este, miren, ya lo lavé ustedes, aquí solo le voy a cortar estas cosas, que, pues, sí, que estos ya, todos, lo estaban desarmando, y yo no me fijé, fíjense, en una vueltecita que yo di así, miren, como me lo dejaron, y luego también, aquí tengo estas cositas, de este otro cojín, que también me le dieron allí, lo andaban jugando, y me lo dejaron todo lleno de saliva, todo revolcado, como decimos nosotros, miren, así es que aquí, le tengo que meter lo que es las, las cositas estas, se las tengo que meter otra vez, miren, miren, con estos hay que estar, hay que estar aquí, este, como les digo, en el pendiente, porque ellos todo lo agarran, y luego, pues, allá están atrás ahorita, entonces, así quedó, mi cojín, ya le metí, todo, la esponjita que traía, miren, y como este está así, como, como bastante fuerte, esta tela, está bastante gruesa, menos mal, ustedes no lo rompieron, pero miren, me tocó lavar todo esto, ustedes, que este cojín, miren, es para el tiempo de Christmas, para en diciembre, pero, yo lo puedo poner así, de este lado, para poderlo usar otra vez, así es que, miren, ahí están mis cojines, otra vez, lavaditos, ustedes, porque estos, estos tremendos, estos, perritos, todos me fregaron, así es que, miren, ahí están los tres cojines, otra vez, bien lavaditos, fíjense que ayer, nos fuimos a, a un party, aquí cerquita, aquí por donde yo vivo, y, fíjense que nos dieron estas bolsitas, miren, estas bolsitas de dulces, miren, estos nos dieron, pero, fíjense que como, vienen unos dulces aquí, como, como que traen chile, yo no sé, hay, no, y nosotros, pues, no comemos chile, así es que aquí andamos, como, escogiendo, cuáles son los, los dulces, es, pues, sí, que estén más buenos, porque aquí la mayoría son con chile, ustedes, porque era una fiesta, de, de, ya, de unas personas de México, ya saben que las personas de México, ellos, ellos, un saludo para ellos, ellos comen mucho chile, entonces, entonces, miren, la cosa es que, los dulces, que vienen en estas bolsitas, traen más chile, que, que sean dulces, yo no sé como es quitarles, pero la cosa que no, es raro encontrar un dulcito aquí, de esos, que sean solo, solo dulce normal, así es que, miren, tres bolsas nos dieron, y, pues, ahorita voy a limpiar aquí lo que es mi meca, y, pues, sí, así es que, en eso anduvimos ayer, ustedes, ayer, en la tarde, nos fuimos a dar, una vueltecita, por aquí, cerquita, voy a limpiar aquí un poquito, miren, allá están los palitos, ya los voy a dejar entrar, ay, miren, que, esto está muy listo, igual, está bastante, así como, fuertecito, el, el sol, está, calientito, está, anda mucho pajarito, ahorita, allí, pillando, está bonito el día, lo más que el sol, es el que, el que friega un poquito, verdad, pero, con solo que estés en la casa, suficiente, no pasa nada, pues, estando en la casa, pues, está todo, todo bien, y luego, aquí, mi casa, que es bastante, así, como, como, fresquecita, me mantiene, pues, lo que es el fresco, del, de la mañana, de mi vendilla, y no ocupo poner un aire, ahorita, no necesito, porque mi casa, es bastante, helada, por decirlo así, sí que es helada, porque mi casa es, esta casa es, de teja, entonces, como que eso mantiene un poco, lo que es, en la temperatura, hacia adentro, y por eso, no, necesito, como, poner, no necesito, pues, poner, ahorita, un aire, así es que, así está todo por aquí, familia, y yo, aquí, pues, que ando, así, como, el pelo suelto, porque, lo ando mojado, familia, así es que, me toca, andarlo suelto, y, aquellos, ahí, andan, entrando, saliendo, miren, miren, ahí vienen, miren, 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 parecen, una yuntita de bueyes, que andan jalando el mismo juguete, miren, fíjense, que estos, hay que andar encima, fíjense, de que fui a la clínica, les cuento, a preguntar, sobre sus tarjetas, de vacuna, y, bye, 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 no, ven, ya ven, salieron peleados, así es que, no me las quisieron dar, porque, los perritos, están, eh, registrados, con el nombre de mi hijo, así es que, miren, así es que, me va a tocar esperar, hasta que el hijo venga, para que lo lleve a bañar, que lo lleve a peluquear, y todo eso, ojalá, que mi hijo venga pronto, yo espero, entonces, ahí quedó, ya, mi mesa, limpia, ahí está, lista, para, volverla a utilizar, y, miren, allá, afuera, como se ve, súper resplandeciente, el sol está fuerte, fuertecito, y, pues, sí, así se ve, ahorita, este panorama, bueno, familia, se cuidan, ahí estamos pendientes, otro día más, hasta luego, bye.